Lo multilingüe no separa, sino que, al contrario, conecta, nos junta y nos permite comunicarnos desde un repertorio de lenguas. Este primer poema, muy cortito, que les voy a dar, precisa de un problema. Yo estuve 10 años casado con un brasileño nordestino, de Fortaleza, y vivimos en Bruselas todos esos años. Entonces, en Bruselas, ya de por sí, que es una ciudad bilingüe, estaba el neerlandés, alias holandés, y el francés, por supuesto. El castellano mío.